Yo creo que ahorita ya están en plan de huida, este Enrique Peña Nieto expresidente de México y este señor, ¿cómo se llama el otro? Videgaray, Videgaray también, ¿verdad? Porque Videgaray, ¿verdad? Este, ya supuestamente el día de hoy, no he visto todavía los videos, pero hay videos, hay testimonios de Lozoya, o sea, Lozoya está poniendo testigos y videos de personas que saben de los sobornos que supuestamente Videgaray y Enrique Peña Nieto, el expresidente de México, les pidieron, a ver, tú tienes que cobrar 500 millones de pesos por este tema y tienes que, o sea, vamos que estaba presionado, ¿verdad? O sea, este, estaba, lo estaban empujando a la corrupción y pues él no le quedaba de otra más que pues este, pues bueno, ¿verdad? O sea, este... Pues sí, hacer lo que le decían los jefes. Sí, no, pero pues obviamente no, o sea, el punto es que si tiene la evidencia le va a ayudar a su libertad, ¿no? Entonces, pues él está buscando liberarse de la cárcel y bueno, pues este, en una de esas hasta se queda con una buena parte del sur de la lana que se llevó, ¿no? El mismo presidente mexicano ha dicho una y otra vez que el, digamos, el perdón o el que les puedan dar concesiones de no quedar en la cárcel tanto tiempo o incluso en libertad tendría que ser también bajo la idea de que regrese el dinero. Eso ya lo veremos. Pero, bueno, pues en este momento los abogados de Peña Nieto y de Videgaray y de otra gente seguramente están trabajando a tope pues para evitar cualquier retención que sería algo histórico en el país, ¿eh? De verdad sería algo bien, bien loco. ¿Qué más se sabe al respecto? Bueno, este... Nada más. Pues nada más. Vamos a ver cómo, pues la primera vez que ya la Fiscalía General de México dice que está investigando a Peña Nieto y a este Videgaray, cosa que pues la verdad no seguía así como que no, todavía no, todavía no. Sí, se hablaba mucho del perdón o de que ya este borró mi cuenta nueva. Parecía así, parecía como eso, ¿no? De que bueno, este, pues vamos a preguntarle a la gente, ¿no? No, no, ¿cuál vamos a preguntarle? Si hizo lo que hizo que lo metan en la cárcel. Al final de cuentas ahorita es trending topic en primer lugar en este Twitter, en este tema, ¿no? Pues como ahora sí la estará sudando el expresidente mexicano. Pues ya, ¿quién sabe dónde andará, verdad? Ahorita... Luis Videgaray hasta borró su Twitter. A lo mejor lo borró. Sí, lo borró, lo puso privado, no sé, hace unos días ya, tiene varios días que lo puso privado. Desde que, más o menos desde que llegó este, Lozoya, a la semana lo borró. Dijo adiós. Sí, dijo bye. Con permisito. Fíjense, el otro día comentaban que habían visto a Enrique Peña Nieto en España, en un campo de golf. No sé si esto fue así, o sea, si se confirmó, ¿no? Pero bueno, él se da buena vida, él anda en silencio, no es como Calderón o como Fox que nomás tan free-free por el Twitter. No, Peña Nieto dijo, no, disfrutaré la vida y los, digamos, las ganancias que me han tocado. Y bueno, pues, más bien es como, parece como un actor famoso que anda con la modelo y sale más bien como en plan de, o sea, sale en los periódicos pero en plan de artista, ¿no? Sí, sí, de la nota rosa. De la nota rosa. No sale en temas políticos, este, claro que sí se habla del tema, pero él, él, en sí mismo no se mete en temas políticos, ¿no? Él se ha metido más bien como en temas, este, románticos, ¿no? O sea, parece más actor que, bueno, pero toda su vida fue así, o sea, él más bien parecía un... No, pues se casó con una actriz, ¿a qué más quieres? Sí, sí, o sea, yo creo que sí, a lo mejor quería ser actor y lo obligaron a ser político, pobrecito, hombre. Bueno, pues, el tema es que, pues, sí puede estar en serios problemas, la verdad. Vamos a ver hasta dónde llega este tema, ojalá, sí, ojalá que realmente se actúe en consecuencia de lo que vaya surgiendo y que, pues, funcione el sistema político y el sistema, más bien, este, judicial, ¿no? Más bien, vamos a ver qué pasa con la fiscalía, si hay condiciones para que se pueda, pues, ya hacer una acusación formal, ¿no? Me imagino, ¿no? El escandalón que sería. Bueno, pues, vamos a otro asunto.